Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les muestro lo que yo le hago de comer a mi hijo en un día. Espero que les guste. Y bueno, acá estamos en el desayuno. Antes de irse a la escuela le preparé unos sándwiches. Así, este, súper sencillo, así le gustan a él. Y los puse a tostar también, que así para que el quesito se derrita un poco. Y también le voy a estar preparando una leche con chocolate. Así, con leche en polvo. A veces también se lo preparo con leche líquida. Le agrego dos de leche y una de chocolate. Y no le agrego azúcar porque ya con el dulce del chocolate es suficiente. Y eso va a ser el desayuno del día de hoy. Para el refrigerio de la escuela le voy a estar poniendo estas dos rodajas de piña y fresa. Casi siempre trato de ponerle fruta. Entonces así se la corté y así se la puse. Para el almuerzo voy a estarle preparando dos filetes de tilapia. Primero les pongo limón y los dejo reposar unos cinco minutos. Y ya luego se los lavo. Y ya le agrego lo que le voy a agregar para que le dé el sabor. Eso es algo que le gusta mucho a él. Los filetes le encantan. Ya pasados los cinco minutos, pues ya les paso agua. Le agrego unas rodajitas de cebolla. Un poquito de pimienta en polvo. Un poquito de sal con ajo. También le voy a estar agregando un poquito de mostaza. Y un chorrito de salsa negra o salsa berry. Eso le agregué para que le dé saborcito. Ya le mezclé todos los ingredientes. Y ahora se la voy a poner a freír. Ya les voy a dar vuelta. Miren que rico se ve. Súper doradito. Y aquí es donde ya le agrego la cebollita que les había puesto. También le voy a estar preparando una ensaladita con pepino y lechuga. Que también le encanta. Le voy a estar agregando sal y limón. Y listo. Así queda la ensalada. También le voy a estar acompañándole con una limonada. También le encanta la limonada a él. Bueno, a mí no. A mí también. A mí también. Digo, a quien no le encanta la limonada. Entonces, pues se la pongo con hielito. Porque está haciendo demasiado calor. Y le pongo una cuchara de media de azúcar. Y pues ese va a ser su almuerzo del día de hoy. Igual este, como que les doy ahí como las ideas, ¿no? De los que pueden, este, pues prepararle a sus hijos. Bueno, es que cada quien tiene sus gustos también. Pero miren, así es como quedaron los filetitos súper, súper doraditos, súper ricos. Y ya se lo acompaño con la, con la ensaladita. A veces le pongo un poquito de arroz, pero él no es mucho de comer arroz. Igual que yo salió. Así que pues este, siempre trato de acompañárselo con, con algo más. Entonces este, la ensalada le encanta. Y también estuve pasando a comprar tortillas. Esas son tortillas de, de maíz. No las hice yo, pero pues sí, este se lo acompaño con tortilla y con su limonada. Eso va a ser su almuerzo. Súper rico, ¿verdad? Y bueno, pasamos al refrigerio de la tarde. Siempre come, este, algo por la tarde. Ya sea una galletita con leche, fruta. Entonces, pues este, esta vez le voy a estar dando unos, unos guineos con, con miel. Se los podría comer así, nada más así los guineos, pero le quiero poner miel. Y ahora le agrego la, la miel. Y listo, este es su refrigerio de la tarde. Para la cena le voy a estar preparando dos huevitos picados, así revueltitos. Estrellados no tanto le gusta por la, la yema. No le gusta que vaya así entera la yema. Entonces se los hago más así, picados. En la cena no, no come demasiado. Pero pues es así él, no es que yo le quiera dar poco. Él, él así, a veces si le doy mucho, pues me deja. Entonces le doy pues, menos. Lo que yo sé que ya él sí se come. Y le voy a poner casamiento, queso y pan. ¡Gracias!